de la energía eléctrica. Todo esto tuvo repercusiones en el costo de la energía eléctrica. Aquí tenemos entonces una respuesta de por qué usted ha observado que sus facturas de energía eléctrica han aumentado considerablemente. A raíz de esta situación, nuestra compañera Jensi López nos tiene más detalles al respecto. Adelante. Gracias, buenos días a la audiencia de DN23. Durante este año se ha disminuido en un 60% la producción de energía hidráulica, esto a consecuencia de las condiciones climáticas. Me encuentro con Edgar Navarro, quien es presidente de la Administración de Mercado Mayorista, quien nos comentará acerca de este caso. Licenciado, buenos días. ¿Qué nos puede decir acerca de esta reducción de producción de energía hidráulica? Sí, básicamente se debe a un tema natural, climático, y lo que sucedió es que dejó de llover en las proporciones que había estado lloviendo antes y la producción de energía del 100% que tuvimos en el año 2018 prácticamente se vio reducida en un 60% la producción para el presente año. ¿Qué significa eso? Básicamente que pudimos producir energía con un mix de aporte hidráulico de únicamente el 40% de su capacidad, de la capacidad que tienen las instalaciones de las hidroeléctricas instaladas, y eso por supuesto se ve traducido al tener que utilizar o cubrir ese 60% con una oferta energética de otro tipo de insumos, como son los térmicos, le hace el carbón, el búnker, y eso y con las importaciones. Eso prácticamente se traduce en un costo mayor de la energía eléctrica a todos los consumidores, sean estos consumidores domiciliares o consumidores comerciales, industriales o de servicios. Igualmente el costo de la energía tiende a aumentar en esta época. Precisamente a ese punto, Iba, ¿en qué porcentaje o en qué cantidad se incrementa el costo de la energía eléctrica a raíz de esta baja producción de energía hidráulica? Bueno, depende de los contratos que, digamos, tanto las distribuidoras como los grandes consumidores o comercializadores tengan. Eso va a depender, digámoslo así. Pero el despacho se realiza de parte del administrador del mercado mayorista de forma económica. Lo que quiere decir es que se despacha las plantas más eficientes, de precio más económico, hasta las plantas con mayor precio. Y hasta donde se alcance a cubrir la demanda, pues básicamente esa es la planta que establece el valor para toda la energía que se está despachando. ¿Qué efectos va a tener en la tarifa de la energía el próximo año esta poca producción de energía? Bueno, esta es una situación que ya estamos viendo reflejada en este año con el último ajuste tarifario. Básicamente vamos a ver en este último trimestre y los primeros dos trimestres del año entrante, vamos a ver un incremento, lógicamente, en los costos de la energía. Pero quiero dejar constancia de que, no obstante, hay un incremento en los costos de la energía a todos los consumidores. Es importante resaltar que aún con estos incrementos, Guatemala sigue manteniendo el precio más económico de la energía a nivel centroamericano. A pesar de esta tasa de precios, usted me mencionaba anteriormente que se registró un aumento de consumo de energía. Ah, sí. En este año, en el mes de mayo, se logró un pico en la demanda de energía de 1,785 megavatios. Y ese es el pico más alto que hemos tenido, digamos, históricamente de demanda eléctrica en el país. Esa no es la totalidad de nuestra demanda, por supuesto. Esto es el pico de la demanda que está conectada al Sistema Nacional Interconectado. Hay mucha demanda que podemos considerarla hoy por hoy, dado las últimas tecnologías que hay para consumir energía relacionadas con autoconsumo. Y este autoconsumo se da no solamente a nivel domiciliar, sino que también se da a nivel industrial. Y hay aproximadamente unos 300 megavatios que no están tomados en cuenta en estos 1,785 megavatios, los cuales logramos este año. Muchísimas gracias, licenciado. Y pues como según se ha dado a conocer entonces, los precios del costo de la energía eléctrica se han visto afectados. Esto luego de que tan solo en este año se generara el 40% de energía hidráulica del 100% que se produjo durante el 2018. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi, por la información. Definitivamente todo es un proceso. Se presentó directamente una disminución en la producción de energía hidráulica. Por esta razón se han reportado repercusiones en el costo de la energía eléctrica. Muchos guatemaltecos se han quejado, incluso algunos se han sorprendido por el incremento a la factura, en este caso de energía eléctrica que les corresponde cancelar a finales o a principios de cada mes. Por esta razón nosotros le damos a conocer a usted esta situación. Las autoridades correspondientes se están encargando de este tema para verificar y de una u otra también evitar que esto siga sucediendo. Pero recuérdese que todo es un proceso. Si no llueve como se espera, seguirá disminuyendo la producción de energía hidráulica.